Sí, correcto, el adjetivo es limpia. Madeleine. Profe, disculpa, pero no le puedo escuchar bien por internet que está bajando mucho. Bueno. A ver, Sarai, ayúdeme con la cuarta oración. Elia, pinta un bello cuadro. Bello. Muy bien, bello, así es, el adjetivo es bello. Muy bien. Y el último nos va a ayudar Juan José Altamirano. Juan José, perdón, José Esteban. Omar es responsable pero distraído. ¿Cuál será el adjetivo? Responsable. Responsable. Y también hay otro que es distraído. Eso, aquí hemos encontrado dos, vea. Responsable y distraído. Responsable y distraído, ¿ya? ¿Qué teníamos que hacer? Encerrar con el bicolor rojo. Ya terminé. Si ya terminó y acertó, le felicito. Ahorita estamos corrigiendo. Era responsable y distraído, ¿no? Muy bien. Levánteme el dedito, pulgar los niños que ya copiaron esta pregunta. Y que ya encerraron los adjetivos. Ya, muy bien. Esperemos. Vamos a ver un rato. Siga, siga copiando. Vamos a esperar unos minutitos para que todos tengan igual. Ya esperemos unos minutitos que todos estén igualitos, ¿ya? Ya acabé, profe. Ya esperemos un ratito que todos estén igualitos. ¿Es la clase de matemáticas después de esta o es el examen? No nos tenemos que conectar en mate porque nos toca hacer el examen. A ver, ¿están concentrados? ¡Ay! Ya. Sí, acabé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a continuar. Pregunta 3. Si no le alcanza en la hojita, pasamos a una hojita nueva. ¿Sí? Y vamos a la pregunta 3. Ahora sí. Usted, atentos a esta pregunta. Dice, ¿qué es el verbo? No, yo ponga la... ¿Cuáles son los tiempos de los verbos? Y vamos a conjugar unos verbos, ¿ya? Yo voy a poner en la anterior para... Para allá. Luego le... A ver, le voy a dar dos minutitos más para que termine de copiar Santiago. Para poder continuar. Al baño. Vaya. Al baño. Vale, gracias. ¿Por qué puedo? Puedo. ¿Me deja permiso para tomar agua? Vaya. Profe. Dígame. Ah, es que ayer tocaba... Ayer tocaba dibujo técnico y yo no estaba en la evaluación porque en mi caso estaban arreglando un poste y se fue la luz y no pude dar. ¿Cuál es su nombre, amiga? Mi nombre es la Ancela. Jesús. Mi nombre es la Ancela. Ya, entonces ya le envío la fotografía de lo que ayer se tomó la evaluación de dibujo técnico, ¿ya? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Profe, yo tampoco pude hacer la prueba. ¿Quién me está diciendo para anotarle? Ángel Herrera. Ya. Dejen la nota. Gracias, profe. Ve, profe. Profe, ya duerminé, Nicolás, no te dio. Ya, muy bien. Ya, profe. Ya les envío a los dos niños, ya les envío el gráfico, ¿ya? Profe. Muy bien, vamos a la pregunta tres. Atentos. Copiamos y dice, ¿qué es el verbo? Usted va a coger su cuadernito, usted va a coger su cuadernito, ¿sí? Y me va a escribir en su cuadernito, recordará que tenemos el organizador gráfico sobre el verbo. Ahí está la respuesta. Entonces, coge el cuadernito, váyase al organizador gráfico sobre el verbo. A ver, ¿dónde está? Acá está. Y vamos completando. Profe, ¿en dónde? En su cuaderno tiene el organizador gráfico. En la unidad dos. Pues. Profe. ¿Lo puedo? La pregunta tres y la pregunta cuatro, la respuesta se encuentra en el organizador gráfico sobre el verbo. Profe. Dígame. ¿Dónde dice el verbo o es? Dijo ayer que nos iba a enviar esto por el IDUCAI. No les envié para que usted tenga tiempo de estudiar las otras materias, ¿sí? Recordará que le dije que yo no le voy a mandar deberes para que usted se concentre en los exámenes de esta semana. Por eso estamos llenando en este momento en clases el taller. Profe, ¿cómo hacemos este cuadrito que está ahí? Claro, pero primero contésteme la pregunta tres y la pregunta cuatro. La respuesta se encuentra en el organizador gráfico del cuaderno. La respuesta se encuentra en el estudio de la situación de la pandemia. La respuesta se encuentra en el espíritu. Pero no viene aislado con el comportamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no dispone. No me gusta. ¿Qué pasa? No me gusta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. claro así es sólo el concepto vamos a ver madison vamos llenando esta pregunta por favor dígame qué es el verbo lo que dice en el organizador gráfico que usted tiene en su poder en madison no le veo prendida su micrófono parece que no estamos atentos a la clase a ver louis déjeme escuchar a louis a ver louis que es el verbo es la palabra que indica la acción que se desarrolla dentro de la oración los índices bien los definitivos de los verbos pueden terminar en el muy bien ponemos ese concepto pequeño no es la palabra que indica la acción dentro de la oración y terminan en ar el ir ya muy bien vamos completando la pregunta 4 alejandro domínguez en el organizador gráfico ayúdeme cuáles son los tiempos de los verbos verbo son en los tiempos los tiempos presente pasado y futuro muy bien gracias así es presente pasado y futuro listo niños hasta ahí ya tenemos la pregunta 3 y la pregunta 4 y si juan mal ya que se mancó muchos a ver te apagamos por ahí el micrófono que estamos concentrados en la clase y ya muy bien pregunta 5 si no tiene espacio hagan otra hojita hágame este cuadrito de la conjugación de los verbos después le pongo ahorita todos estamos en la pregunta 3 3 4 y 5 y 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 pero si ponemos la 5 claro, ya copie la 5 vamos trabajando en la 5 antes que copie la 5 quiero que me atiende vamos a resolver y luego le voy a dar tiempo para que copie Daniel Morales prenda su micrófono a ver amigo vamos a conjugar el verbo saltar en presente ¿cómo sería? Daniel Morales saltaré no, en presente sería yo eso, salto en pasado yo salté muy bien ¿y en futuro? yo saltaré 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 correcto ya Daniel Alcocer vamos con el otro verbo el verbo comer ayúdenos el presente Daniel Alcocer prenda su micrófono amigo parece que no estamos atentos verán que estamos repasando para la evaluación Emily Vargas ayúdeme por favor el verbo comer conjuguémoslo el presente ¿cómo sería? yo como a ver yo como ya yo como pasado comí comí yo comí y el futuro comeré 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 ya vamos recordando niños verán que esto hemos repasado en las clases anteriores Camilo ayúdeme con el verbo estudiar el presente ¿cómo sería? estudiaré no, no presente estudio estudio muy bien pasado estudiaré estudiar eso tranquilito estudiaré y el futuro sí correcto estudiaré estudiaré muy bien gracias Camilo yo probé a ver Daniela vamos del verbo recoger el presente yo yo recojo ya el pasado yo recogí muy bien y el futuro yo recogeré ya muy bien y el último que es imprimir ¿no? muy bien profe hay que imprimir no, no, no mire es el verbo imprimir ¿cómo quedaría en presente Rebeca? repartido Rebeca yo imprimo ya en el pasado yo imprimí ya y en el futuro imprimiré imprimiré eso ya muy bien ahora sí copie por favor ¿sí? hasta ahí ya acabé profe ¿ya? muy bien los niños que ya terminaron de copiar pueden salir de la clase ¿sí? mañana continuamos con nuestro taller volver a poner en la pregunta 1 y 2 ya más reguito ya le doy un ¿ya? profe ¿qué era la pregunta 4? ¿perdón? ¿qué era la pregunta 4? la 4 dice ¿cuáles son los tiempos de los verbos? ya gracias profe ¿ya? profe en el espacio no alcanza tanto para hacer el cuadrito si no le alcanza el cuadrito haga en forma de librecita ¿ya? ya profe chao 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 continuamos con nuestro taller y el viernes hacemos la evaluación ¿pero qué hora? a la primera hora chao 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 bye chao profe bye chao profe chao bye chao 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 chao